Colombia hará parte de los estudios experimentales de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Johnson & Johnson y que ya avanza en estudios clínicos en fase 1 y 2 en Estados Unidos y Bélgica. Y con esta empresa se ha venido trabajando desde hace más de un mes en conversaciones sobre la posibilidad de realizar estudios clínicos de fase 3 en Colombia, que es la última etapa con la cual se verifica si una vacuna puede ser efectiva o no. En el país el estudio será en la fase 3 con una sola dosis en hasta 60.000 voluntarios sanos entre 18 y 60 años a nivel global y de acuerdo con el Ministerio de Salud será conducido por centros de investigación locales que se encargarán de reclutar a los participantes. Ya esta empresa ha seleccionado un número, preseleccionado un número importante de centros de investigación en Colombia que estarán adelantando esos estudios y en el día de hoy tomaron la decisión de tomar a Colombia como uno de los países pivote para realizar estos estudios. Esta participación le permitirá al país tener preferencia para la obtención de la vacuna en caso tal de que la de Johnson & Johnson tenga buenos resultados. Dentro de ese marco que nos plantea la coalición privada, público-privada con la que hemos venido trabajando para poder generar la posibilidad de hacer apuestas estratégicas que permitan al país tener la tranquilidad, tener la disponibilidad de la vacuna en un plazo muy breve. Sin embargo, Colombia sigue trabajando con otras farmacéuticas para participar en estudios clínicos contra el COVID-19.